Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Explica Todo. Hoy voy a hablarles de Nikola Tesla. ¿Quién fue Nikola Tesla? Bien, Nikola Tesla fue un científico serbio-croata conocido por sus importantes descubrimientos en el campo de la electricidad. Tesla fue sin duda uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, pero su reconocimiento fue tardío. Actualmente es conocido por sus inventos y descubrimientos, que han sido fundamentales para la evolución de las telecomunicaciones, la transmisión de la energía eléctrica para la física teórica y la física nuclear. Sin embargo, en su época fue considerado un genio excéntrico. Tanto él como sus inventos eran desacreditados por las élites de científicos y empresarios de la época, pues algunos veían sus inventos como imposibles, ya que desafiaban las ideas concebidas hasta el momento. Otros lo veían como un potencial enemigo de sus negocios, especialmente porque en esa época varios empresarios ya comenzaban a enriquecerse con el uso y la distribución de energías no renovables, como el petróleo o el carbón, por lo que tener a alguien que podría construir carros eléctricos en vez de carros movidos a gasolina era una amenaza para los negocios. Se encargaron entonces de desacreditarlo, acusándolo de sufrir trastornos psicológicos y exponiendo que sus ideas no tenían valor alguno en el campo de la ciencia. Actualmente, él es considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. El propio Einstein en su época afirmó que era Nikola Tesla el hombre más inteligente que había conocido. Es así que a Nikola Tesla se le debe mucho del conocimiento que hoy la humanidad tiene acerca de las transmisiones de radio, por ejemplo, el control remoto, la corriente alterna, el motor de inducción, la propia bobina de Tesla, incluso los rayos X o la lámpara fluorescente. Bien, este fue un breve resumen acerca de quién fue Nikola Tesla. Si ustedes quieren más información, pueden entrar al enlace que les dejo en la descripción del video que los va a llevar directamente al blog de Explica Todo. Ahí ustedes van a poder encontrar toda la información que publicamos aquí en nuestro canal. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias.